Centro de Atención Odontológica Doctor Feliciano Buon Ortiz, oftalmólogo Farmacias Económica Presentan Bienvenidos a Teleconsejos Médicos, la voz de los especialistas de la salud en televisión Esta semana nos encontramos con el Doctor Antonio Fuentes y vamos a hablar sobre el cuidado de las prótesis removibles Díganos Doctor, ¿qué cuidado se debe de tener con la prótesis removible? Bueno, antes que nada tenemos que ver también qué paciente está indicado para la prótesis removible o en la prótesis fija En el caso de la prótesis removible, el médico o el odontólogo debe decirle al paciente darle las indicaciones adecuadas después de que se entrega su prótesis Entonces eso va a determinar al paciente cómo debe de cuidarlo Ese es individual, cada prótesis tiene un cuidado distinto Entonces el médico en ese momento que se entrega la prótesis y ya está habilitada y rehabilitada la prótesis ya le da la indicación directamente al paciente cómo debe de cuidarlo Que no se le caiga, que no se caiga la prótesis porque se pueden fracturar en caso que sea de acrílico, el acrílico es muy quebradizo y sobre todo el golpe, el golpe en este caso llega a fracturar una prótesis Ese es un ejemplo de tantas que puede ocasionar un descuido en el paciente o que la pueda pisar o que puedan sentarse arriba de ella va dependiendo de dónde pueda quedar la prótesis ¿Cómo se debe de lavar una prótesis removible? Sí, bueno, la prótesis removible se debe lavar tres veces al día después de cada comida De preferencia se tiene que lavar con agua y jabón Eso es lo indicado Después de cada comida se debe lavar cuando menos dos veces en el día Eso es lo ideal de la prótesis removible ¿Se puede usar pasta dental para lavar la prótesis o no? No, no es recomendable, no es recomendable usar la pasta dental Está contradicado de hecho porque el problema de la pasta dental ocasiona una opacidad o favorece la opacidad de la prótesis le quita el brillo y favorece obviamente a que se vaya tornando porosa y empieza a acumularse placa dentobacteriana Es muy fácil de que se fracture ¿Se puede dormir con la prótesis? Se puede dormir, sin embargo no es recomendable Es recomendable mejor retirar la prótesis porque así los tejidos bucales descansan Hay mejor circulación en la mucosa y obviamente el paciente descansa unas horas de no usar la prótesis Es más, es recomendable no usarla Bueno, ahora bien, si el paciente no trae puesta su prótesis igualmente se tiene que lavar la boca Por supuesto, es recomendable obviamente lavarse la boca sobre todo porque prevenimos la litosis o el mal aliento La prótesis no, aparte de que la tenemos que lavar pues obviamente hay que lavarnos también la boca Bueno doctor, muchísimas gracias Ya para terminar, ¿podría recordarnos a todos por favor la dirección para que vengan aquí con usted a visitarlo? Claro que sí, estamos en la calle José Méndez García Número 209 en la Colonia Reforma Estamos como referencia atrás de la taquería El Matador Bueno doctor, muchísimas gracias Continuamos con nuestra siguiente entrevista ¿Problemas en su dentadura? Un equipo de profesionales le espera en el Centro de Atención Odontológica Ortodoncias, prótesis, endodoncias, cirugías Atención a problemas de encías y huesos Trabajos garantizados que además puede pagar en abonos Su sonrisa y salud bucal lo merece Le esperamos a un lado de la taquería El Matador Centro de Atención Odontológica No deje que su problema sea incurable El doctor Feliciano Wong Ortiz es reconocido por ofrecerle las técnicas más avanzadas para que sus ojos no dejen de ver o vean mejor Cirugía sin sutura y sin dolor con pronta recuperación Amplias instalaciones y cálida atención Además, ozonoterapia, quelación y terapia celular Tecnologías para mantenerse joven y saludable No lo pierda de vista El doctor Feliciano Wong Ortiz lo va a curar Abre sus puertas Farmacias Económica Precios realmente bajos que no encontrará en otro lugar Y para su comodidad, productos al alcance de su mano Y servicio en su auto Contamos con cabina dermocosmética Y venta de productos para el cuidado de la piel Le esperamos en Quintinaraus a unos pasos de Home Depot Farmacias Económica Ocupados en tu salud al mejor precio Abre sus puertas Farmacias Económica Con grandes beneficios para su comodidad y economía Y hoy vamos a hablar de los precios que Farmacias Económica tiene para usted Licenciada Verónica ¿Cómo es que Farmacias Económica logra obtener los precios más bajos del mercado? Bueno, Farmacias Económica es un concepto que viene desde Chihuahua En el cual gracias a todo lo que es los convenios que se tienen con las diferentes proveedoras y mayoristas Podemos darles super descuentos, muchos más bajos que la competencia Y con los cuales nosotros podemos estar ¿Cuál es la variedad de medicinas y productos que Farmacias Económica nos ofrece? Ok, bueno, Farmacias Económica tiene diversas áreas Tanto para el cuidado de bebés, higiene personal Lo que es también medicamento de patente genérico de alta calidad Ya que contamos con marcas que siempre cuidan las sustancias activas Para mejorar la calidad del consumo del cliente final Asimismo también tenemos lo que es línea dermocosmética Manejamos marcas reconocidas a nivel mundial como la Roche, Vichy, Avene Y bueno, además de eso tenemos lo que es para curación También tenemos lo que es Genoma Lab Para todas las personas ahí que buscan tener como el producto que ven en la tele En la publicidad, también lo manejamos Y pues algunos otros productos de uso diario Licenciada, ¿nos puede hablar acerca del servicio en el auto que tienen? Claro que sí, nosotros ofrecemos un servicio para que todos los clientes Puedan llegar desde su carro a surtir el medicamento Sin que tengan que bajarse o sin que tengan que arriesgarse en seguridad Al momento de que ya sea tarde Nuestro horario de 7 de la mañana a 11 de la noche Por lo cual a esas horas después de las 6 de la tarde que ya está oscuro Es más factible que puedan servir sus medicamentos desde ese punto de venta Y obviamente de forma rápida, sencilla y eficaz Licenciada, háblenos de la cabina dermatológica que tiene Farmacias Económicas Nosotros manejamos las 3 líneas de medicamento dermatológico Pichil, arroz y avene En la compra de cualquiera de estos productos Todas las clientas tienen derecho a entrar a la cabina dermatológica Para que les hagan un facial o en su caso un test del producto Para que sepan cómo manejarlo, cómo usarlo Y obviamente tengan un mayor cuidado de su piel Nosotros buscamos que les den una asesoría personalizada Para que ellas sepan exactamente el modo correcto de utilizarlo Y además se vayan contentas con un masaje facial de relajación Muchas gracias licenciada Recuerden que Farmacias Económicas les espera en Avenida Quintín Arauz Número 605 A unos pasos de Home Depot Farmacias Económicas, ocupados en tu salud al mejor precio Esta semana nuevamente nos encontramos con el doctor Feliciano Bonortiz, oftalmólogo Vamos a hablar sobre el glaucoma Díganos doctor, ¿qué es este problema? Bien, el glaucoma es una enfermedad silenciosa, traicionera Que si no la detectamos a tiempo, pues nos provoca ceguera Es una condición en la cual está aumentada la presión del ojo Cuando ya hay pérdida visual y nuestro campo daño en el nervio óptico Y el campo visual se reduce El paciente con glaucoma muy avanzado Es un paciente que va, que ya ve en forma de tubo En forma de tubo, a través de un agujero ¿Por qué? Porque se va dañando así, progresivamente Va disminuyendo poco a poquito nuestro campo visual Hasta ver en forma de un tubo Ese es el glaucoma Y el glaucoma se puede presentar también en cualquier edad Hay un glaucoma crónico Simple es el que se presenta después de los 40 años Pero también hay pacientes niños Que tienen glaucoma congénito Y se presenta pues desde De primeras edades Y se puede presentar también glaucoma Cuando es posteriormente a un traumatismo Que se daña el drenaje del ojo Y se tapa el drenaje Y eso aumenta la presión Ese es el glaucoma ¿Qué tecnologías se implementan para prevenir esta enfermedad? Bueno, ¿qué es lo nuevo que tenemos de glaucoma? Bueno, afortunadamente Cuando el paciente ya tiene glaucoma Podemos ofrecerle gotas O sea, medicamentos Que tenemos una gran variedad de medicamentos Que podemos controlarle Muy efectivamente Las glaucomas Eso permite detener la enfermedad Y que no siga avanzando Ahora, ya tenemos el paciente Que no lo detectamos a tiempo Y ya tiene glaucoma desarrollado Que no se puede controlar con medicamentos La cirugía nos permite controlarlo bien Y contamos Lo nuevo es las válvulas La capa de ozono ha disminuido Y eso hace que los rayos del sol Entren y nos afecten nuestros ojos Por eso hay que protegerse Hacer como nuestros abuelos Nuestras abuelitas Su abuelita, por ejemplo Antes de salir Se ponía un chal Se ponía su sombrero Y su sombrilla Ahora nos creemos superman Y no usamos nada Y otro, lo último Sería que comer adecuadamente Comer muchas frutas Muchas verduras Que contengan luteína y cesantina ¿Cuáles son esos? Por ejemplo El brócoli La zanahoria Todos los vegetales verdes Tienen esas vitaminas Que se llaman luteína y cesantina Bueno, pues ya lo saben Si quieren tener una vista muy buena Sigan todos estos consejos Y en caso de que no siguieran Algunos de los consejos Doctor Que alguien quisiera venir A hacerse un chequeo de la vista Díganos a dónde lo pueden venir a visitar Está bien Nos encuentra en Aquiles Serrán 646 Colonia Rovirosa A media cuadra de La Laguna Nuestros teléfonos son 354-3250 315-6394 Bueno doctor, muchas gracias Ya saben en dónde lo pueden encontrar Con esto terminamos una emisión más De Teleconsejos Médicos Recuerda que puedes vernos Las 24 horas A través de TVNEC Tabasco La nueva forma de ver Y hacer televisión Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!